¿Vamos o no? No, yo si Venga, los espero Pues ahora voy para allá Cállate Ah, yo también Pues ir a tu casa y partirte las piernas ¿Pero qué dices, fantasma? ¿Cómo vas a ir a mi casa? Bueno, entonces, chavales, jugamos unos pvp, ¿no? Eh, ¿qué pasa? Pero... Pues si, estaría bien, ¿o no? Vale, esto va para el canal, ¿vale? Como sois compañeros, pues bueno, pues vamos a hacerlo con vosotros Y me vais enseñando si sois buenos o malos Porque bueno, no me... No sé cómo vais a ser buenos, ¿vale? No tengo muy... Jorge es demasiado malo, yo no te digo nada Yo soy muy malo Hombre, ya... Nada más que con el nombre sí que me llevas, normal Yo es que... Tengo todas esas skins de los pases de batalla porque he pagado por ellas Bueno, a ver, ¿quién se ha echado el pvp? ¿Quién se ha echado el pvp? El primero es porque venga Vale ¿Pero hay que construir? Sí Ah, pues sí Qué mala, que no sabes ni construir, madre mía Y aquí estoy mal, ¿eh? Bueno, vale Se defiende poniendo paredes y escaleras Vale, damos Tres Dos Uno Go 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 Cuando quieras vienes maquinón, ¿eh? Madre mía, tío Se ha matado Se ha matado Se ha caído Estoy abajo Ya hay que ser, hermano, tío Venga, voy al calito, tío Venga, voy al calito, tío ¿Qué haces, tío? Madre mía, tío, qué paquete Tío, no vale, joder, que... Qué paquete ¿Qué haces abajo? ¿Qué haces abajo? ¿Tú no estabas arriba? Sí, pero vas a matarte, tío Vaya tela Venga, ahora tú Ahora tú Ahora tú, maquinón Venga, nada más ¿Estás preparado? Eh, que si te has preparado Eh, que si te has preparado Sí Venga, tres, dos, uno Que no Tres, dos, uno Vale, ya vale Tres, dos, uno Go Go Eh, el cerno Eh, no se ha fiao, no se ha fiao Ah, suya es no mi culpa, tío Ahí está, ahí está Venga, ven aquí Uy, qué deleteada te he metido Bueno, tú también me has dado, la verdad No te voy a mentir Ahí daño de caída, ¿no? ¿Qué me vas a hacer, la rata? ¡Toma! Bueno, vamos a echar otro pvp con cada uno, ¿vale? De momento... Bueno, de momento me callo, ¿vale? No quiero meter pif ya De primera Vale, chavales Hola, hola Voy a aparecer, voy a aparecer, voy a aparecer Hombre, si me ha matado No, no, no Ni me ha matado, tío Ni me ha matado No me llega a matar Es que fíjate, fíjate si eres un manco, tío No te lo digo Yo no soy un manco, payaso Como que no Como que no Eran dos gilipollas Vale, a ver ¿Contra quién me lo he hecho ahora? ¿Contra Jorge, otra vez? Contra mí, ¿no? Es que soy un normal que es Vale, pues te lo he hecho contra ti Y ahora cuando vuelva a ir, no estamos con el otro, ya esta, 3, 2, 1 Te has quedado ahí Eres muy tonto eh, eres muy tonto Eh, cuidado con el otro, 3, 2, 1 Uy, claro no me lo esperaba, lado Onistus, lado Onistus Ahí esta, ahí esta, bien, bien Ahí esta ¿Dónde estas? No te veo, ah Ya, te he tirado Qué cerdo Uy, ahí esta Tío, que te cobre la mierda Ya hablaremos, ya ¿Cómo que ya hablaremos? ¿Qué pasa tío? Oye, por cierto habéis hecho el trabajo de... 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 Pero por qué tío, eh, se iba a preguntar que tal el trabajo de clase tío, de los de allá Nadie ha caído el trabajo Joder, pero tú no hiciste nada No, yo sé que lo dices mentiroso, que no hiciste fuiste tú Te dices por si tú hicimos datos en cero Bueno, desámoslo ahí, ¿vale? Desámoslo ahí ¿Tú lo hiciste? Es un cara dura ¿Tú lo hiciste? Un cara dura ¿Quién? ¿Yo? Sí Es que eres malo, tío, si eres malo Si no piso una clase Si no piso una clase Mira que yo voy de vez en cuando, pero es que lo de Jorge es increíble ¿Cómo vas a probar, tío? ¿Qué tal, tío? ¿Y tú qué haces, tío? Vale, vale Venga, venga, venga aquí Vamos a echar el último PvP Vamos a echar el último PvP Bueno, pero tú a mí no me mandas, eh Vale, no, tranqui, tío Vale, vale, vale Vale, esto, tío ¿Quieres editar tú o edito yo? Pues si yo no puedo editar Por eso digo que tú pongas la... Si es que ni sabes, si es que eres más tonto Va Cuando tú digas Es que ¿Cuáles tengo que editar? Y si queréis despedida La de medio Y la de las 3 abajo Vale, ya está Vale, eso del culo Ya haces tío Lo metiste un spaguete Cómo me ha matado, tío ¡Lul! Me has reinventado, tío A ver quién es más malo ¡Ahí está! Yo pensaba que eran mejores Tienes que partir las piernas, de verdad ¿Pero por qué, tío? Porque si no te diste Porque sí, porque lo digo yo Tío, tú también, macho Menos la skin de pacotilla Igual que tú, igual que tú ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro maquino? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? Compórtate, en clase Bueno, en clase, te iba a decir que en clase eres más bueno Pero es que no te veo el pelo No, menos mal que no te veo el pelo Porque te va a pegar un puñetazo como te vea Vamos a ver, ¿tú eres tonto o qué mierda pasa? ¿Por qué, tío? ¿A qué se lo dice? Pero si esto es para el vídeo, tío Si esto es para el vídeo No, no, no No es cabreír, esto es para el vídeo, ¿vale? Luego después de irnos a... No vamos a... ¿Por qué, tío? No, a mí ya no vale, tío Pero por qué? Aquí diciéndome cosas Pero tío, si es para el vídeo ¿Pero has empezado tú, flipad? ¿Qué dices? ¿Qué has empezado tú? ¿Yo qué? Mech A ver, a ti no te va a haber mucho, por sea, a ti no te va a haber mucho, pero... A Juan casi que le puedo pegar una paliza, tío ¿Cómo que no? Cuando queráis, tío, cuando queráis, no lo hablamos a... Tío, cuando queráis, cuando queráis, ya está Venga, sí, aprende a hablar Yo tengo que aprender a hablar, pero tú tienes que aprender a jugar ¿Sabes? Ey, tú tampoco te ríes que tú también, eh, maquinón ¿Tú qué dices? Que sé dónde vives Pero que... Bueno, ya lo sé, ¿sabes? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Vas a hacer algo? Sé dónde vive tu gato Bueno, tío, pero eso ya... Pasarse de castallo oscuro, ¿sabes? A mejorar el gato ese hay que quitarle las 7 vidas que tiene Oye, a ver, yo te quito a la tía de un escupitazo, tío En serio, pensaba que erais mejores, pero... Me lleva una gran decepción, tío No sabía que erais tan manco No, a ver, tú que te crees aquí Que te crees aquí, tú eres De verdad, tío Si no venís dos a por mí No podéis conmigo, tío Si es que sois unos matados Pero qué dices Si os he matado a los dos, flipado ¿Qué eres tonto? Pero en los PvP no, Broughton Mira, paso de tu cara, loco ¿Pero qué te pasa, tío? ¿Te pica? ¿Qué haces, tío? Y nada, si no, el otro, tío De verdad Es que eres un invocas ¿Pero por qué? Pues si solo estoy diciendo la verdad Pero esto, esto no A ver, no es la verdad Si no es que esto va para el video Y tengo que hacerlo más gracioso, ¿vale? Entonces no creo que os quedara ahí A ver, una cosa es gracioso Y otra es pasarse Pero... No me estoy pasando Yo también digo la verdad Un poco, ¿o no? No, eres tonto, tío ¿Ves eso, eh? La verdad, qué verdad ¿Tonto? ¿Por qué? ¿Tonto serás tú? No, tío Flipado Ya, paso ya, Alberto Paso Mira, yo también ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer, tío? Pues ir a Tukas y partirte las piernas Pero, ¿qué dices, fantasma? ¿Cómo vas a venir a mi casa? Lo quiero ver Sabemos dónde vives Ya sé que sabéis Pero no vais a venir a... A posta ¿Qué vais a pegarme o algo? ¿O qué? ¿Lo quieres ver? Vamos, hombre A lo mejor tienes que volver a PlayStation Porque te reviento el ordenador A lo mejor os reviento a cada uno A PlayStation Es que a lo mejor no vuelves a jugar en tu vida Porque te voy a romper los dedos ¿Qué dices, tío? ¿Está en serio Vice? Hombre Ya lo verás Venir, venir, venir Venir a por mí, venga Venir a por mí Pero con la cara destapada ¿Vamos o no? No, yo sí Venga Os espero O sea, voy para allá Cállate Ah, yo también Y será verdad Y será verdad que van a venir Alá tú Alá tú que van a venir No me lo creo ¿Vale, se han quedado aquí estos? ¿Esos que están quitando la Play? No, hol ¿Esos que están quitando la Play? Ahora van a pagar la Play o algo ya Madre mía Que van a venir a mi casa de verdad No me lo creo Bueno, pues mire Aquí está LOL Se han ido Se han ido Vale, se van a ir O sea, que van a venir O sea, que me tengo que ir ya, tío Me voy de esta casa Me pido Me pido Gracias por ver el video.